¡Suscríbete! 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 ¡Uno, dos, ultraviolento! En el baño te mocha, cabrón ahí ¡Uno, dos, ultraviolento! Cuando escuchas ya el robot, aunque hay que vivir ¡Uno, dos, ultraviolento! Con el ciclo que suelo no quiero divertir ¡Uno, dos, ultraviolento! Con el sol del rumbo, ¡ya la están quedando! ¡Y ahora qué pasa! ¡Y ahora qué pasa! ¡Y ahora qué pasa! ¿Qué me hacía? ¿Qué me hacía? ¡Gracias! ¿Qué me hacía? ¡Gracias! Así como los palabras se olvidan Ya no puedo decirlo Es todo lo que no entiendo Lo que no siento No puedo pensar En esta condición, no, no, no puedo pensar Cuando digo que es como el pito, que es como la boca de la sensación Que no la puedo controlar, nunca la canta, ni de lo mal Oh, 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 tan especial, no, no puedo encantar Y siempre estoy buscando más Oh, oh, tan especial, no, no puedo controlar Oh, oh, tan especial, no, no puedo controlar No, no puedo controlar Nunca me hagas el parque no hay Oh, oh, tan especial, no, no puedo controlar ¡Muchas gracias!